Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Las olas que agijan el mar, no tengas miedo y extiende tu mano, y con la mía te encontrarás. No temas, que dice Jesús. Caminando con Jesús. Buenas noches, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor. Siempre con el deseo de dirigirnos a Dios para que nos ilumine en todo momento nuestra vida. Señor, Tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos. Mírenos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Queremos en todo, Señor, diseñar tu voluntad en nuestra vida. Anos dóciles a tu voz. Es diferenciar entre lo que Tú quieres y lo que nosotros queremos. Pero danos fuerza, y ante todo danos esperanza en lo que hacemos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En esta noche vamos a compartir el Evangelio de las Bienaventuranzas, y queremos hacerlo de una manera muy sencilla, del Evangelio de Lucas, ¿no? Sabes que en las Bienaventuranzas aparecen dos evangelios. Aparece en Mateo capítulo 5, y aparecen en Lucas capítulo 6. Alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestros se reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y los prescriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Adhérense ese día, y salten de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo te atraban sus padres a los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque han recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Hay de los que ríen ahora, porque tendrán aflicción y llanto. Hay cuando todos los hombres hablen de vosotros. Pues de ese modo, trataban sus padres a los falsos profetas. Bueno, siempre tenemos la certeza de que el Señor nos presenta enseñanzas muy buenas para nuestra vida de fe. La palabra siempre será luz para nuestros pasos. La palabra será siempre de toda luz que ilumina nuestros senderos. Parece interesante también ver cómo nosotros podemos oponernos a lo que la palabra nos quiere enseñar. Primero, por nuestras mismas voluntades, como siempre he dicho yo, rebeldes, ¿no? Y segundo, por lo que el mundo nos puede ofrecer. Que a mi parecer son como dos elementos. Uno, opuestos, por supuesto, opuestos a todo lo que Dios quiere hacer a nosotros. Repito, lo que nuestra naturaleza pues tiende. Y lo que el mundo puede ofrecer. Hay una manera que nos presenta el Evangelio de hoy. Son las cuatro enaventuranzas. Y cuatro maldiciones del Evangelio de Lucas. Tenemos que tenerlas así de esa manera. O lamentos. Hay una manera progresiva en la forma en que Lucas tiene de presentar la enseñanza de Jesús. Hasta el 6.16. Dice que muchas veces que Jesús enseña a la gente. Pero no llega a relatar el contenido de la enseñanza, ¿no? Ahora, después de informar que Jesús vio a la multitud deseosa de oír la palabra de Dios. Lucas trae el primer grande discurso que empieza con la exclamación. Vienen adentrados los pobres. Y hay de vosotros los ricos. Y ocupa todo el resto del capítulo. Por ejemplo, algunos le llaman a este discurso el sermón de la planicie, no de la montaña. Del llano, de la llanura. Pues segundo Lucas. Pues Jesús bajó de la montaña y se paró en un lugar de llanura donde hizo su discurso. Diferente del discurso de la montaña, ¿no? Del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, este mismo discurso está hecho en el monte. Y es el llamado sermón de la montaña. En Mateo, el sermón tiene ocho bienaventuranzas. Que tienen un programa de vida para las comunidades cristianas de origen judaica. En Lucas, el sermón es más breve. Más radical. ¿Ya? Contiene cuatro bienaventuranzas. Y cuatro maldiciones o cuatro ayes. Dirigidas para las comunidades constituidas de ricos y de pobres. Este discurso de Jesús va a ser meditado en el Evangelio diario de estos días, ¿no? En Lucas 6, 20. Encontramos, bienaventurados los pobres. Mirando hacia los discípulos, Jesús declara, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Esta declaración identifica la categoría social de los discípulos. Ellos son los pobres. Y a ellos Jesús promete, vuestro es el reino de los cielos. No es una promesa para el futuro. El verbo está al presente. El reino les pertenece ya. En el Evangelio de Mateo, Jesús explicita el sentido y dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Son los pobres que tienen al espíritu de Jesús. Pues hay pobres con cabeza o espíritu de rico. Los discípulos de Jesús son pobres con cabeza de pobre. Como Jesús no quiere acumular, pero asumen su pobreza. Y como Él lucha por una convivencia más justa. Donde haya fraternidad y puesta en común de los bienes. Sin discriminación. Siempre la enseñanza de Jesús va a estar en cuanto al desprendimiento. En cuanto a estar siempre compartiendo. No al acumular, sino al compartir. Lo que puede llegar a nuestra vida se convierte en bendición cuando compartes. Por eso, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Y aquí no habrá ninguna discriminación. Sino que en esa convivencia justa, todos pueden acceder a lo mismo, ¿no? Ese es el sermón de la llanura. Con esa comienza Jesús la enseñanza en Lucas. Encontramos a Lucas 6.22 Bienaventurados los que ahora tienen hambre y lloran. En la segunda y tercera bienaventuranza. Jesús dice Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Una parte de la frase está al presente y otra al futuro. Aquello que ahora vivimos y sufrimos no es lo definitivo. Lo definitivo es el reino que estamos construyendo. Hoy con la fuerza del Espíritu de Jesús. Construir reino trae sufrimiento y persecución. Pero una cosa es cierta. El reino va a llegar. Y seréis saciados y reirán. Siempre como ese deseo de que el reino está entre nosotros. O estará entre nosotros. Pero lo definirá Jesús. Ya está entre nosotros. Porque el reino es Él. El reino es la presencia de Cristo en nuestra vida. Pero esto, construirlo, trae sufrimiento, claro. Trae persecución. Pero en esa persecución alcanzaremos el gozo y la alegría de trabajar por el reino de Dios. Por otro lado, miramos también en el capítulo 6, versículo 23. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien. La bienaventuranza se refiere al futuro. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, los expulsen. Proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Fíjense que en las tres que ya he mencionado. No parece que hubiera como una intención bonita. O sea, como si nos agradara, diría yo. Como si... Qué bueno, me motivo para yo escuchar a Jesús. Y estas enseñanzas me dicen mucho. Así de entrada, me ponen como a pensar y decir. Yo no quiero llorar. Yo no quiero tener hambre. Yo no quiero ser pobre. Yo no quiero que me odien. Diagún le dice uno. Pero resulta que Jesús va enseñando detrás de esas realidades adversas, otra cosa. Esta bienaventurada se refiere al futuro. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien o se expulsen. Proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alérense ese día porque grande será vuestra recompensa. Porque así fueron tratados los profetas. Con estas palabras de Jesús, Lucas anima a las comunidades de su tiempo que estaban siendo perseguidas. El sufrimiento no es estertor de muerte, sino dolor de parto. Fuente de esperanza. La persecución era una señal de que el futuro anunciado por Jesús estaba llegando para ellas. Iban por el justo camino. Aquí precisamente la enseñanza va para las comunidades que están siendo perseguidas. Tal vez en un contexto en el cual podemos estar bien, es más, con privilegios, como creyentes que somos, como sacerdotes que somos, como personas que servimos al Señor. Un privilegio, estar al servicio del Señor. Y de alguna manera entonces hay un prestigio, entre comillas, ¿no? Toda esta expresión que he comentado. Entonces en eso no tiene como la menor motivación uno de ser enseñado por las bienaventuranzas. O también a lo que apuntaba la propaganda hace mucho tiempo que se volvió un modo de vivir, un modo vivendi. Propaganda cuando yo estaba niño, hace 35 años. ¿Qué decía la propaganda? De una entidad financiera. Casa, carro y beca. Todos aspiramos a eso. Ya sin, con una vida cómoda, con una vida chévere. Y lo contrario, las bienaventuranzas, ¿no? Es, aspira a un nivel de pobreza. Es decir, desprendente de lo que tienes. Comparte con los demás. Lo que te llega, no lo acumule, sino que comparte. El sistema no es de ahorro, es de compartir. ¿Ya? Y no es que buscando al Señor te van a amar. Es posible que te odien. Que te desesten. Que te desprecien. Porque Jesús fue despreciado, fue rechazado. Siempre me he mantenido como en esa ancianza desde el primer momento en que María va a parir. Es rechazado. Nadie la quiere. Nadie le abre la puerta. Y sin embargo, la obra de Dios no se detiene. Todos estos rechazos que humanamente se pueden experimentar a nivel de fe. No son obstáculos, hermanos, para que Dios intervenga en la vida nuestra. Al contrario. Y ahí es donde se muestra la fuerza de Dios. No la grandeza del hombre. Sino la maravilla que es el Señor. Entonces, con estas palabras de Jesús, Lucas anima a las comunidades de su tiempo que estaban siendo perseguidas. ¿Sí? Lucas las anima. El sufrimiento no es lo último, ni en la totalidad. Es fuente de esperanza. La persecución era una señal de que el futuro anunciado por Jesús estaba llegando para ellos. Por otra parte, encontramos a Lucas 6, 24, 25. Ahora sí comienzan los hayes. Hay de vosotros los ricos. Hay de vosotros los que están hartos y se ríen. Después de las cuatro bienaventuranzas que hemos mencionado, a favor de los pobres y secluidos, siguen cuatro amenazas o hayes, lamentaciones contra los ricos y los que lo pasan bien y son elogiados por todo. Las cuatro amenazas tienen la misma forma literaria de las cuatro bienaventuranzas. La primera está al presente. La segunda y la tercera tienen una gran parte al presente y la otra al futuro. Y la cuarta se refiere enteramente al futuro. Estas amenazas solo se encuentran en el evangelio de Lucas. En Lucas se encuentran estas amenazas. Y no en el de Mateo. Lucas es más radical en la denuncia de la injusticia. Delante de Jesús, en aquella planicia, no había ricos. Solo había gente pobre. Venía de todos lados, mucha gente. Asimismo Jesús dice, hay de vosotros los ricos. Y es que Lucas al transmitir estas palabras de Jesús, estaba pensando más en la comunidad que en su tiempo, ¿no? En ella había ricos y pobres. Y había discriminación de los pobres por parte de los ricos. La misma que maracaba la triunfura del impiedad romano. Ya regresamos. Caminando con Jesús Forme más un bono mensual de 100 mil pesos. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inspira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudad de la Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala. El lugar ideal para escaparse de la rutina diaria es Restaurante al Carbón de Palo. Con nueva administración, deliciosos asados al carbón, frutos del mar, sancocho de la casa y muchas delicias más. Los domingos, sancocho de gallina, cócteles y licores, amplias instalaciones para todo tipo de eventos, parqueadero vigilado, zona wifi, servicio a domicilio. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. En Cinceleco, Restaurante al Carbón de Palo, para disfrutar con la familia y los amigos. Salida hacia Atolú. Continuamos con Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Delante de Jesús, repito, en aquella planicia no había ricos, solo había gente pobre, venía de todos los lados. Asimismo, Jesús dice, hay de vosotros los ricos. Y es que Lucas, al transmitir esta palabra de Jesús, estaba pensando más en las comunidades de su tiempo, ¿no? En ellas había ricos y pobres y había discriminación de los pobres por parte de los ricos, la misma que marcaba la estructura del Imperio Romano. Jesús hace una crítica dura y directa a los ricos, ¿no? Directa lo hacen. Ustedes los ricos ya tienen consolación. Que es lo mismo que pasó con, también este mismo evangelio. El evangelio de Lázaro, recuerdan, y el rico de Pulón. El rico de Pulón, que llama, pues, lo tiene todo, Lázaro no tiene nada. La distinción entre que lo tiene todo y no tiene nada, y al final, describe el reino de Dios, ya al final de la vida, y en donde el uno tiene derecho a una cosa y el otro no. El pobre tendrá derecho de acceso, porque no encontró en la tierra ninguna consolación, y el rico encontró todo. Esa es la narración del evangelio, de la parábola. Y es también en un paralelo a esto. Ustedes ya están hartos, pero pasarán hambre. Ustedes se están riendo, pero quedarán afligidos y llorarán. Señales de que para Jesús la pobreza no es una fatalidad, ni es fruto de perjuicios, sino que es fruto de enriquecimiento injusto de los otros. Esto también es comparado como esto de que yo soy pecador o soy santo. O sea, muchos se pueden sentir seguros de su santidad de vida. Porque tienen una riqueza espiritual grande, pues. Una vida espiritual bien fuerte. Y se pueden sentir seguros porque no pecan, entre comillas. En cambio otros sí, otros son bebedores, son doraditos, son lo que quieran. Pecadores. Y entonces, los unos se sentirán bien, otros mal. Sin embargo, ahí en esa insuficiencia, y diría yo, en esa pobreza espiritual, si cada hombre de estos, o cada uno de aquellos que decimos somos pecadores, no somos nada, es cuando Dios interviene, ya, y entra a consolar. En cambio, cuando uno se cree todo, se cree todo, se cree perfecto, lo tiene todo. O sea, no tiene a quien aferrarse, a quien buscar. O sea, está seguro de sí mismo. Lo más importante es que, hasta las cosas que nos llegan, las riquezas, las capacidades, lo que tú quieras, que sean siempre como un don de Dios para repartir y para compartir. Eso es muy bueno, ¿no? O sea, que no se tiene para acumular y reírse de otros, o explotar a otros, o ser injustos con otros. Yo creo que me estoy dando a entender. A ti te puede llegar, te puede llegar, mejor dicho, una herencia. Pero si tú la recibes como un don de Dios, podrás tener eso como a reproducirlo o a compartirlo con otros para que otros tengan. Eso me parece muy importante. Diferente cuando uno recibe y se ríe. O mucha gente a veces habla cuando tienen. Yo no sé si todavía existe eso. ¿Qué comerán los pobres hoy? Pero con una burla. Mira, lo que estoy comiendo yo. ¿Estás comiendo lo que yo? No, eso es una burla. Ya, precisamente ahí es donde realmente la soberbia nos lleva a descubrir otras cosas en la vida. Entonces es necesario siempre que lo que te llegue a ti sea siempre un don de Dios. Hay ustedes cuando todos hablen bien de vosotros. Y llega una cosa. Cuando la riqueza llega injustamente, ilegalmente o ilícitamente. Ahí peor. ¿Ya? Porque has dejado a mucha gente decir lo que está pasando. Por ejemplo, vamos a hablarlo así tal y cual, como es. O sea, toda la problemática de salud que hay hoy en el país, en nuestro departamento de Sucre, es eso. Eso no tengo yo que hacer de CTI ni la fiscalía para decirlo. Eso se ve. O sea, tantos hospitales hoy en nuestro departamento de Sucre desprovisto de todo. Tantas realidades, tantas EPS o IPS en un mal estado y mala tensión. Resultado de la deshonestidad. Eso es una cosa que no hay que tener. Como he dicho, buscar un aparato investigativo. Eso se ve, se nota. Eso es injusto. Eso es ilegal. Eso es deshonesto. Y ahí cuando, digo, dice, la justicia divina, tarda pero llega. Ante eso no podemos nosotros en ningún momento decir que bueno, es una bendición para ti. Ya, entonces, por eso siempre mi exhortación a todos mis amigos y los que no son amigos, los que no conozco, en la parte de salud. Hay un dinero que tiene que tenerse como sagrado en el presupuesto municipal, departamental, nacional. ¿Saben? Es de la salud. Eso es una cosa sagrada porque es la vida mía, la vida tuya, la vida de todos. Bien, ahí de ustedes termina el evangelio. Cuando todos hablen bien de ustedes, porque así vuestros padres trataron a los falsos profetas. Esto, dice el Señor, es precisamente para poder reflexionar al respecto de lo que somos nosotros y de lo que de verdad hay en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de compartir contigo. Gracias por permitirnos, Señor, compartir esta enseñanza con los que están en la cárcel, con los que están en los hospitales, en las clínicas. Y que Dios cada vez más los haga a ustedes fuertes, esperanzadores, en que sus enfermedades sanarán, que sus procesos judiciales estarán solucionándose. Que Dios los guarde y los ampare siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio de hoy siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Ya regresamos. Caminando con Jesús. El éxito de tu futuro comienza aquí. Fundación Academia Sandra. Fórmate con calidad en programas técnicos de belleza y recibe gratis el 50% de la primera pensión. O prepárate en cosmetología y estética integral y recibe gratis uniforme más un bono mensual de 100 mil pesos. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inspira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en poni, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudad de Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique Ahora con servicio de peluquería infantil Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala. El éxito de tu futuro comienza aquí. Fundación Academia Sandra. Fórmate con calidad en programas técnicos de belleza y recibe gratis el 50% de la primera pensión. O prepárate en cosmetología y estética integral y recibe gratis uniforme más un bono mensual de 100 mil pesos. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Aspira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadera Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala. El lugar ideal para escaparse de la rutina diaria es Restaurante al Carbón de Palo. Con nueva administración, deliciosos asados al carbón, frutos del mar, sancocho de la casa y muchas delicias más. Los domingos, sancocho de gallina, cócteles y licores, amplias instalaciones para todo tipo de eventos, parqueadero vigilado, zona wifi, servicio a domicilio. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito en Cinceleco Restaurante al Carbón de Palo para disfrutar con la familia y los amigos. Salida hacia Toluca. Salida hacia Toluca.